En el 2019 uno baila con Eurosuco DJ Internacional Y con más fuerza que nunca ya estoy aquí Con mi carnavalito 2019 Así Te canta Zoyla, reíto de luz Acordarás de Wambito de los días que vivimos Pensarías que era fácil estar junto a tu lado Ahí en este carnaval Que nunca te ofrecí nada, te uní con mi corazón Si eso lo despreciaste, júgate con mi cariño Traicionero carnaval Y como gozamos en carnaval Con agüita, polvito Y tomando un buen canelacito Si en tu vida te salvaba Pide a Dios que se te mire Miren lejos de tu vida Donde nunca te molestes Adiós, adiós carnaval Un saludo especial A Brian Producciones Allá en el Ecuador ¡Gózalo! Acordarás de Wambito de los días que vivimos Pensarías que era fácil estar junto a tu lado Alguien es de carnaval En el 2019 Uno baila con Eurózuko DJ Internacional Carnaval Carnavalito es llegado Este año hay que gozar Carnavalito es llegado Este año hay que gozar Junto a mi familia Mis amigos queridos Todos, todos a bailar Los días del carnaval Vamos a andar En un carnaval Échese ese polvito Échese ahorita Así se baila Dándose la vueltita Con chichita y traguito Chumadi puede cantar Con chichita y traguito Chumadi puede cantar Vamos, vamos a bailar Los días del carnaval Vamos todos a jugar Los días del carnaval Chumadi puede cantar 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 Eurózuko DJ Internacional Chumadi puede cantar Chumadi tweet ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una, sí! ¡Cantos pa' mi niña pi, costumbe si niña pi Pase, pase, chamoní, la, la, enis, pa' chayani Huancacito, huatapi, yucadita, ubiangá Huayacito, silvapi, pero no importa nunca mí ¡Ay, que la voy a explicar! ¡Ah, no imaginé! ¡Aquí ya! Y freguito, y una buena cuidadita, no se hace carnaval Sin la fiesta de récord, no hay carnaval Y con el chavito enamorado, se pone a bailar En el 2019, junto a mamá Juana, para echarle su volvido Ha llegado el carnaval Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a gozar Bien bonito es carnaval Jugaremos con polvito Mojaremos con agüita Y en la noche bailaremos Y en la noche gozaremos Bien bonito es carnaval En mi pueblo voy cantando En mi pueblo voy bailando Chicharito va cantando Bien bonito es carnaval La mujer sabe quién era La mujer sabe quién era Quien te quiere, quien te ama Quien te quiere, quien te ama Chicharito en carnaval En este carnaval Se baila En la costa Tierra Ollete Y balapamos ¡Dale! Y nuevamente con ustedes La florcita del amor Verónica Con mi nuevo carnavalito Para bailar y gozar Desde lejos vengo A mi linda tierra Desde lejos vengo A cantar yo vengo Desde lejos vengo A mi linda tierra Desde lejos vengo A cantar yo vengo En los carnavales Vengo a disfrutarme Con mis lindos guambras Y mi linda gente En los carnavales Vengo a disfrutarme Con mis lindos guambras Y mi linda gente Con mi guitarrita Y con mi tamborcito Toquemos Toquemos Cantemos En los carnavales Con mi guitarrita Y con mi tamborcito Toquemos Cantemos En los carnavales Se baila con muambras Bien abrazaditos Se juega con agua También con polpito Se baila con muambras Bien abrazaditos Se juega con agua También con polpito Ahora si A bailar A bailar Mis amigos Mis vecinos Y mi gente bonita De Tumurragua Bolívar Cotofaxi Y mi chimborazo querido Todos a bailar Llegan Llegan de estaciones radiares Como suena Llegan de estaciones radiares Llegan hacia América En esta ocasión Junto con Sosmari La florcita Cañari Juntos Con sus heridas Mi amor Así Nunca Tuyasca 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 En el 2019, tú no baila con Eurosuco DJ Internacional Solo por mi amor, aquí estoy, con el disco del niño de siempre ¡Juntos! ¡Pero no recuerdo! ¡Juntos! 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 Aquí estamos con las famosas Quandias Marino Aquí estamos con canciones Orgidad ¡Suscríbete al canal! 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 Carnaval 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 Gracias.